Con maquillaje de 100 hechos nada mucho más Vea botoneta, agárrala Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala No me echas de parar, ponéme la red de ti ¿Ya empezó? La puerta de mi cuarto ¿Ya empezó, Jan? Sí, ya está Debe ser una página que se llama pelones Incluir mis fotos Yo no voy a hacer pelones O sea, mujeres pelones No voy a agarrar, ¿verdad? Está difícil de agarrar No, no, sí se agarrará Súper bien Qué fin, qué fin, amor ¿Por qué me está chupando piedras? Yo me lo rapo con Terea como mujer Puede ser, ¿verdad? ¿Qué? Si yo me lo rapo con Terea como mujer No, pero podemos incluir, ¿eh? Me contaré como mujer, ¿eh? Me voy igualita a cara ¿Verdad? Sí Obvio Soy la palla ¿Y sabe qué? ¿Qué era súper orgullosa de mí? Me lo voy a hacer como en la foto que me enseñé antes Este, el rapado No, la foto que íbamos antes Que se me gustaba mucho Así, pero Ya me he tenido súper corto ¿A los lados? Digamos, a los lados ¿Puedo hacer algo parecido, eh? No, arriba Bien, pues que ya está Sí, pues Bien, pero no estás diciendo que no lo crea tan corto No, no, no Este es que se le va a hacer como Entonces, ¿quiere que le pueda dar la máquina? No, corto lo ha dicho Ahora lo vamos Es que yo le había entendido que usted no quería No, no No, tan así Tan Parejo Pero después le enseñé ese Cómo lo veía Y se me dijo que lo veo mucho Ah, amigo, papá, ¿verdad es? ¿Sí, qué dice? Sí, sí, sí Sí Yo estoy contentísima con mi pelo Bueno, a ver, sí, termino de hacerse ¿Fegura? ¿Mami? Ajá, encártame mi teléfono Ver, yo estoy feliz Toma La publicación dice vamos, pero no No, no, no voy a comer pelo No, no voy a comer pelo No, no voy a comer pelo Sí, sí, aquí me tengo cinco Desde la oreja botoneta Sí, pero es que eso es como una Para mí como es la 5. Aquí no tengo 5, ¿no? No, no te salvo lo que le dan los deditos. ¿Y todos esos años para que yo me rapara? Sí. Veo. Ah, le pusieron un comentario a Francela. ¿Qué dice? La modelo es preciosa y en manos de un profesional muy talentoso. La pelona más bella, una carita enamorada, la auténtica y fantástica. Saludos desde México. Ay, muchas gracias. Es el ramalino que tengo ahí. ¿Ah? Es el ramalino que tengo de este lado. Sí. Es el ramalino que no me deja. Sí. Yo bien te lo vivo. Yo bien te lo vivo. No voy a ir a comer peces. Ahí está. Su peces. Ya. ¿Por qué no me va a renoir? Mientras. Y este es el chiquito. Se me va a atravesar. Bueno, mira este chano abuela. La ancha abuela con su cuerpo. Óper. Un pelo. Yo voy a enseñar a la cámara para que la vean qué guapa que es. Bueno, qué guapas que son las dos. Pase usted en la llave para que la vean. Pase usted ahí, de mi botoneta. Pase, pase, pase. ¿Te tiro afuera o en el cuarto? No, afuera porque en el cuarto se van a dar torta. Voy a poner cinco, ¿verdad? Ya, prácticamente me movió a ver, ¿verdad? Me da que arroscure mi cabello. Sí. No, para ahí sí me puedo poner el que tengo allá en la barbería. ¿Pero qué piso? ¿Cuál? Seis. Seis cuarenta y tres. ¿Tú aministe ahí? ¿Hm? El peor. ¿Pero qué te pareja? Sí. No, pues no voy a dar adentrado con eso, que también me funciona con el té. Y como veis yo, a mí la ves. Agás en esto de ahí. Agás en esto de ahí. Vea, dijeron que el pelo de Nayarit está demasiado chivo. Sí, está hermoso. Ayarit, ¿quieres verla? Que la rapen todas, dice. Sí, que se rapen. Ya casi, yo ya me rapé, eso no sabe, para yo tener el pelo más largo que usted. Cuidado, como me veo ahí. Me entró con mi boca. Ella la quiere ver a Nayarit. Vea, para que la vean. No, vea. Qué guapo. Vamos a subirle a los estados de Whatsapp. Mira, curtido. Ya me fue cárpe de la cena. ¿No habíamos ido la rapa? Qué remolinos ahí arriba. Ay, es cabecito. No, no hay remolinos ahí, pero... Eso se acomoda aquí, tranquilo. Eso no se llama tierra. Le está quedando precioso. Yo hace 15 años uso cabello corto. A veces rapado y otras no tanto. Bien las palmitas. Creo que puede que se ve mejor que lo monto. Sí, que se ve demasiado preciosa. No, 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 no. Y yo. Es que es así. Qué remolinos, mortal. Mortality. Y para peores, yo como me pongo el pañuelo así a ese lado, me prensa el pelo, entonces levanta más. ¿Tieres mi rapa? Sí, sí. Sí. Mami, vea que hoy es día de probar ciclis. ¿Qué pasa? La cuatro. ¿De qué hay mucha diferencia? De las... Esa es la cuatro, la que tiene la diaria. ¿En serio? Sí. Joder puta. Perdón. Sí, sí, sí. ¿Segura? De ahí digo yo, no sé, yo pensé que me iba a hacer primero a los lados. No, no, me voy a tirar la herina de la cuatro. Pues para abuela marcarita. No sé, usted me dice que... Ya viene la máquina, sí. Tengo un pelo que disparan ahí, ¿no? Eso es aclar. Ah. Ah. ¿En serio? ¿Qué? Yo lo que yo sentí. Qué horror. ¿Seguro que era cuatro? ¿Dale? ¿Esa era cuatro? Ay, se pasó la uno. La cero. La cero. La de marcar. ¿Listo? Por Dios, no lo puedo creer. Ya somos mi mujer sin fuera. No, pues sí se ve muy guapa. Sí. Siempre. No. Vea, ¿le pusieron algo a las dos? Vea que sí. Qué lindas lucen ambas, con esa sonrisa tan bella. No necesitan más accesorios. Que lo gase plata. Mañana vamos a ver cerca a comprar. ¿A comprar qué? Accesorios. Accesorios para los pelos. Yo mañana, mira, no, mañana no. Cuando te da plata, voy a comprarme aretes, unas aretotas así. No, esa fue una buena idea, porque ese remorino se quitó. Sí, ese remorino estaba fatal. Sí. No se asuste cuando se acerca el espejo, uno se ve feo porque tiene todos los pelos en la cara. Y con maquillaje recién hecho, voy a ver que se ve mucho diferente, ¿verdad? Santo Dios. Súper lindo, Dey. Dey. Dey, me estoy llamando abuela. ¿Qué me va a pasar? De la patria igual. Ah, igual. ¿Ahí sí? No sé que lo estábamos a mirar. No, no, estábamos. Ya le mando una. El rostro perfecto para el pelo súper cortito. Ay, qué lindo. ¿Qué está conectada? ¿Cien? Qué hermosa, ya me estoy antojando. ¿Dónde vas? Voy. ¿Ya? Sí. Ay, se nos alivinó para otro lado. ¿Dónde vas a ir a comer? ¿Dónde vas a ir a comer? ¿Dónde vas a comer? Les luce cualquier cosa que se hagan hermosas las dos. Es cierto, ¿dónde vas? Tiene pink color y significativo. Nunca se la ve. Se le da toque cholo. De barrio. Con el gorro y el abrigo negro. Uy, como usaba el gimnasio, me tengo el abrigo negro, como que veía. Pegando por ti. Se ven demasiado bellas, tienen unos rostros preciosos, les luce cualquier cosa que se hagan. A mí también me gusta, ¿no? A mí también me gusta, ¿no? A mí también me gusta. Oiga, Jan, qué curioso, que a usted ya le falta corte, dice. A mí, ¿a mí? Sí, Alu, haga su, pa' que vean, pa' que vean, ¿qué haga haciendo usted? Yo. Ya, 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 ya me puse mi cámara. Yo. Parece que la vez te pide. Yo lo tengo rapado. Claro. Como está el mío, como está el mío. Prancela, con cualquier look se ve hermosa, a todos les luce. Gracias. Tengo esta cabecita así de redondita, bueno. Cualquier cosa. Yo no me pongo un rapado así, no sé si yo. Yo tengo un par clara, ¿qué haces? Un pro. Nadie tampoco. A mí la cabeza se me da horrible. Chao. Mami. Mi abuela que te dé el monstruo. Ahí no está bien. No, yo le mandé una foto sobre tu cine. No, creo que yo siempre me muestro. ¿Sí? Sí. Mi cabello mucho más no es porque es suya. Bueno, sí, en los dibujos. Sí, en los estrellas. Dice que le pasen la cero. No. No. Tampoco la... Tampoco la violencia. Ahí vamos, ahí vamos. Que se ven hermosas, les encanta. Gracias. Ay, mamita, perdón, se me va a poner los cuadrinos de la mano así. Y ya está en la francesa de la maestra. Y ya está en la francesa de la maestra. Así con el... El esplendor. Se empezó a bañarme, pero creo que haces bañarme. Obvio. Pues cuando las 3 de la mañana le hace un maquillazo. No estoy preparada así, pero ahorita no me parece que ya tocas. A ver si. Solo que... ¿Le gustó el corte del muchacho? ¿Le gustó el corte del muchacho? ¿Cuál corte? Sí, ¿el del muchacho a la mañana? Sí. Demasiado lindo. ¿Cuál? El muchacho que fue a la barbería. Y estaba como dejándose crecer el pelillo. Y se decidió a cortárselo. Y se lo cortó. Y yo cuando lo vi, yo, man, ese demasiado chido. No quiero corto. Desde que lo vi ahí, yo dije... Sí, sí, de ahí yo la vi. Se me notó mi cara. Sí, yo la vi, tomó la decisión y hizo pacto. Muy linda, se necesita mucha seguridad y eso te sobra, nena. Las dos son muy lindas, las felicito. Gracias. Me encantan los cortes bajos, pero yo... Yo lo hice una vez, me lo porté y todo el mundo me decía que no me iba. Que no me veía bien porque como soy gorda, me... Y cara ancha es... Cara ancha y redonda. Y muchos cachetes. Entonces, no me lo seguí cortando. Justo estaba buscando unas imágenes y vamos a publicar. Voy a publicar unas fotos de mujeres de todo tipo. Gruesitas, delgaditas, mayores, jóvenes, así, con rapadas. Para que vean lo hermosas que se ven. No les crean a los que le digan que las que son gruesitas no pueden hacerlo, mentiras. Se ven hermosas. Vamos a hacer unas fotos. Ahorita hay sesión de fotos. Ayer también. No, ni yo. Yo pensaba hacer su corte, pero no me entiendo. ¿Será? Ahí sí, ¿y qué no? Yo no llevo ni una hora a detenerlo y ya me enamoré. Lo voy a decir. No le voy a hacer mucha disminución. Esa disminución se la voy a dejar soladería porque... Sinceramente la luz aquí no me ha ayudado mucho. No veo, no veo suficiente. Mañana vamos, un toquecito. Sí, vamos. No veo lo que sea. No veo lo que sea. No veo lo que sea. Ay, te lo lo hice. Seguro por donde estaba el rapado y el cabello. Normalmente lo llevo bien corto y tengo 57 años. Guapísima. Mándenos fotos, ¿no? Qué bueno que aplica una degradación. Le da mayor belleza al corte y a la modelo. Dígale. Dígale que queríamos verla, pero que la luz... Estamos ahorita en la casa, no estamos en el... Sí, es que ahorita se están acá, si no se están en la barbería. Entonces... La luz es muy mala aquí. Sí. Entonces no puedo... No me da la vista para hacer algo más corto. Necesito más luz y ya es todo momento no tengo luz. Yo soy gordita y... Fue una decisión así del momento. Sí. Ayer lo dijimos y yo lo dijimos. Yo soy gordita y me encanta mi cabello corto, lo amo. Y no me interesa lo que piensen los demás. Lo más importante es que yo me veo bella y segura de mí misma. Perfecto. Así tiene que ser. No tienen que escuchar las voces de las personas negativas. Esto es un asunto de actitud, de positivismo, de amor propio. Yo no me voy a dar pelón, pero sí. Pero por eso me estoy dando cabello, porque a mí me gusta el cabello largo. Solo con esas orejas perfectas me haría ese corte hermosísimo. ¿Dónde te las envío, dice? ¿Al privado o de...? Sí, a la página. ¿A la página? A la página de mujeres con cabello corto. Muy bella voy en eso la próxima. Es súper rico andar pelona por el proceso de la quimio me tocó, pero es súper cómodo y desco. Saludos desde Caldera. Amo mi cabello corto. Saludos. Aquí donde me ve, estoy haciendo un gran esfuerzo por ver. Porque no, aquí no me da mucho la vista. Me ve nada más tranquila la barbería. Prensela, con cualquier corte se ve hermosa. Un abrazo. Gracias. Ah, eso no dicen de mí, ¿verdad? Yo con cualquier corte me veo hermoso. Cómo no, con ese pelo largo se ve hermoso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ve guapísima. Ay, premio. Ay, premio. Dicen que están amagados. Vamos a que lo sepan. Que aquí es amor. Sí. Listas. Hermosas. Preciosas. Listas las telonas. Págalo un miradito así heladito. Todavía le falta el corte, pero eso va a ser mañana o paso mañana. No, mañana. Mañana, mañana entonces. Sí. Ahora vean la sexy que es ella. Véanla, véanla. Ella es demasiado sexy. Ay, por Dios. Ay, qué guapas. Demasiado guapas de hecho. No puedo creer. Hermosa. Preciosas, bebé. Ahora sí, jueganse las dos juntas. Jueganse las dos, sí. Madre, madre, hija. Madre, hija. Ahora sí. Qué guapas. Qué guapas. Gracias a todos por vernos. Muchas gracias. Muchas gracias por vernos. Bendiciones. Está más rápido.